Los ángeles custodios o ángeles guardianes son aquellos que se encargan de cuidarnos aquí en el plano terrenal. Son seres espirituales creados por Dios, seres inmortales, dotados de grandes poderes, inteligencia y voluntad. Debido a su naturaleza espiritual, los ángeles no pueden ser vistos ni captados por los sentidos humanos. En algunas ocasiones muy especiales con la intervención de Dios, han podido ser oídos y vistos. La reacción de las personas al verlos o oírlos ha sido de gran asombro y respeto. En el siglo IV, el arte religioso representó a los ángeles con forma o figura humana. En el siglo V, se les añadieron las alas como símbolo de prontitud en ejercer su voluntad divina y trasladarse de un lugar a otro sin la menor dificultad. En la Biblia encontramos algunos motivos para que los ángeles sean representados como seres brillantes, de aspecto humano y con alas. Por ejemplo, el profeta Daniel escribe que como un varón, Gabriel volando rápidamente vino a él. Y en el libro del Apocalipsis son frecuentes las visiones de ángeles que claman, tocan trompetas, llevan mensajes y son portadores de copas e incensarios. La misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios. Son mensajeros, cuidan y ayudan a los hombres. Ellos están constantemente en la presencia de Dios, atentos a sus órdenes, orando, adorando, vigilando, cantando y alabando a Dios. Se puede decir que son mediadores, custodios, protectores y ministros de justicia divina. La presencia y la acción de los ángeles aparecen a lo largo del Antiguo Testamento, en muchos de los libros sagrados. También en la vida y enseñanzas de Cristo, en las cartas de San Pablo, en los hechos de los apóstoles y en el Apocalipsis. Los ángeles nos comunican mensajes de Dios importantes en determinadas circunstancias de la vida. En momentos de dificultad se les puede pedir luz, ayuda y protección. Por ejemplo, tenemos las apariciones a la Virgen María, a San José y a Zacarías, recibiendo mensajes de los ángeles. Los ángeles presentan nuestras oraciones al Señor y nos conducen a Él. Nos acompañan a lo largo de la vida y nos conducirán con toda bondad cuando lleguemos a partir de este mundo. Los ángeles nos animan a ser buenos. Ven continuamente el rostro de Dios, pero también ven el nuestro. Hay que pedirles correctamente su protección, guía y ayuda. Cada día, 2 de octubre, es el día de los ángeles custodios o ángeles guardianes. Los ángeles nos enseñan a glorificar a Dios, a cumplir con exactitud y prontamente lo que tenemos marcado en nuestro destino, el contrato que firmamos antes de venir a este mundo. Se preocupan por nosotros y quieren ayudarnos. Es importante hablar con ellos cada día de nuestra vida. Son nuestros mejores amigos y protectores. Ten fe y pide su ayuda cada momento de tu vida. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. ¡Gracias!